Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy con un vídeo por el cual me habéis preguntado muchísimo, veo que hay muchas dudas sobre el tema y además desde hace muchísimo tiempo, pero no lo he hecho hasta ahora porque no tengo, por desgracia, una fórmula exacta con la cual explicaros cómo hacer este tema de saber, como habréis visto ya en el título, qué anzuelos tenemos que ponerle a nuestros señuelos me voy a centrar en los anzuelos triples porque creo que es lo que más utilizamos todos, lo que está más extendido así que vamos allá, voy a daros algunos tips de cómo lo hago yo sí que es verdad que a mí me pasa que ya a simple vista soy capaz de ver qué anzuelos me cuadran más para cada señuelo en concreto, además también hay que tener en cuenta distintos factores porque, y por ello es por lo que no hay una fórmula concreta y es que según para que esté diseñado el señuelo y para que lo vayamos a usar necesitaremos unos anzuelos u otros, aunque el señuelo tenga un tamaño igual o muy similar al de otros por lo tanto, son muchos factores a tener en cuenta que voy a intentar explicaros ya, como digo, algunos tips para que entendáis cómo lo hago yo. Y lo más sencillo, lo más fácil, obviamente, es cuando tenemos que cambiar los anzuelos de nuestros señuelos coger los que vienen de serie, aunque estén oxidados, ir a la tienda y mirar cuáles son exactamente iguales o muy parecidos y de esta forma cambiarlos, simplemente. Esto lo podemos hacer siempre y cuando utilicemos señuelos de marcas que inviertan en I más D porque si son marcas chinas o copias, etcétera, etcétera, a veces puede pasar que utilicen anzuelos que no son adecuados para ese señuelo simplemente porque no, digamos, no se esmeran en ello, no miran por ello, simplemente hacen una copia de otro señuelo a lo mejor la marca ni siquiera sabe para qué es y le ponen unos anzuelos cualquiera por lo tanto, esto solo lo podemos hacer con señuelos de marcas que, como digo, que inviertan en I más D en sus productos esto por una parte, por otra parte, ¿en qué me fijo para que los anzuelos queden adecuados al señuelo? como os decía, depende también de para qué lo vayamos a utilizar, para qué tipo de peces pero al final la única excepción para mí sería si buscamos atunes, ahí si buscamos atunes ya de más de 20, 30, 40 kilos, etcétera y así que tenemos que utilizarse anzuelos muy reforzados para todo lo demás no hace falta normalmente que sean tan reforzados, pero es un punto a tener en cuenta normalmente vienen indicados en las cajas de señuelos con X, hace son X4 por ejemplo es la resistencia que se supone que tienen los anzuelos, aunque cada marca luego utiliza un poco sus nomenclaturas pasa lo mismo con los números, para que tengáis el dato, cuanto más grande es el número de anzuelo, más pequeño es este esto siempre y cuando no sean barra cero, o sea, para que os hagáis una idea los anzuelos pueden ser, por ejemplo, un anzuelo del 10 es más pequeño que un anzuelo del 8 y este es más pequeño que un anzuelo del 4 y este es más pequeño que un anzuelo del 2 y este más pequeño que un anzuelo del 1, pero cuando pasamos a los barra cero, que serían los siguientes después del 1, lo que hay más grande es 1 barra cero, este es más grande que el 1 el 2 barra cero es más grande que el 1 barra cero y que el 1 y que el 2, 4, 6, 8, obviamente por lo tanto que tengáis en cuenta que van en esta dirección los números una vez sabemos esto, en qué fijarnos ahora sí, para saber con qué anzuelos ponen a los señores para que queden adecuados, dos tips muy rápidos que yo me fijo el primero, como veis aquí tengo un Driven Wire totalmente nuevo si miramos el señuelo desde el lomo, desde la parte de arriba o desde la barriga, como queráis pero de este modo veréis que las puntas laterales del triple del vientre sobresalen por los lados esto es un factor muy importante que yo tengo en cuenta, ¿por qué es esto? porque si tenemos la mala suerte, entre comillas, de que el pez ataca desde el lomo ataca el señuelo desde el lomo, tened en cuenta que cuando este señuelo se mueve, va de lado a lado pero es también la dea en esta posición, en su eje horizontal por lo tanto puede ser que un pez nos lo ataque desde el lomo de esta forma si los anzuelos sobresalen por los lados tenemos más posibilidades de que este se clave cosa que no pasaría si los anzuelos fueran demasiado pequeños al final lo que intentamos hacer es aumentar las posibilidades de que los peces se clave por lo tanto, este es un factor que yo tengo muy en cuenta pero ¿qué puede pasar si nos pasamos del tamaño de los anzuelos? ahí lo que nos puede pasar es que se nos enganche un anzuelo con el otro o sea, que sean tan largos, que la tija sea tan larga o el anzuelo sea tan grande en general que un anzuelo con otro se lleguen a enganchar en este caso, como veis, no llegan el uno al otro por lo tanto, esto es imposible que pase en caso de que pasara eso, pues perdemos muchas opciones de que el pez se clave puesto que el anzuelo de la parte de atrás, siempre el anzuelo que esté más atrás no tendrá posibilidad de clavar el pez solo el anzuelo que esté en el vientre, cuando venga liado de esta forma, como digo en algunos señuelos cuando los compramos de serie, esto a veces pasa pero es raro, o sea, esto en principio no debería pasar por lo tanto, estos son los dos factores que más me miro o sea, que sean suficientemente grandes los anzuelos como para que sobresalgan por los lados pero que no lleguen a tocarse entre sí o tocarse con mucho las curvas de los anzuelos pero que no se puedan llegar a enganchar dicho esto, como os decía, luego hay muchos más matices por ejemplo, tengo aquí algunos señuelos como por ejemplo este pintail que utilizo para los atunes atunes o macoretas o peces muy grandes como veis, llevo unos anzuelos, aquí llevo unos 1 barra 0 son enormes, un señuelo que mide 120 milímetros y en cambio, en otro señuelo que también mide más o menos lo mismo en este caso, una varona de IMA pues los anzuelos son, como os digo, mide lo mismo creo que es 125, a lo mejor mide 5 milímetros más pero anzuelos mucho más pequeñitos también es verdad que aquí hay 3, cuando hay 3 anzuelos siempre suelen ser más pequeñitos que en los señuelos que hay 2, esto es porque al haber 3 pues si fueran muy grandes, pues pasaría lo que os comentaba, que se llegarían a enganchar los anzuelos entre sí pero, muy importante saber para qué vamos a utilizar el señuelo para ponerle unos anzuelos adecuados como os decía, para mí la única excepción es si busco ya peces muy muy grandes, como pasa en el caso de este pintail que busco, lo utilizo para buscar atunes o macoretas muy grandes para todo lo demás, en general para nuestra pesca, la pesca que hacemos en España en el Mediterráneo, no hace falta que sean anzuelos tan 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 reforzados sí que es verdad que hay peces que tienen mucha potencia también las anjovas, una alubina muy grande un palómetro muy grande, una salviola muy grande todos estos peces obviamente requieren de anzuelos ya bastante reforzados pero por lo demás, para el spinning ligero de andar por casa, no hace falta que sean una locura de resistentes algunas cosas más a tener en cuenta, por ejemplo que los anzuelos sean aptos para agua salada si los vamos a utilizar en agua salada, claro esto es debido a que llevan algunos tratamientos anticorrosión que hacen que duren más, ningún anzuelo es infinito todos al final se acaban oxidando pero nos van a durar algo más los que sean con este tipo de tratamientos anticorrosión hay muchas marcas muy conocidas y suelo utilizar Owner, Shout por ejemplo, Mustad son las marcas que más suelo utilizar por si estáis interesados en marcas de buena calidad de anzuelos es algo con lo que no me gusta arriesgar es al final una de las partes junto con el hilo por ejemplo que nos conecta con el pez, por lo tanto si nos falla el anzuelo automáticamente perdemos el pez ese que nos ha costado tanto llegar a clavar llegar a engañar llegar a hacer que nos pique por lo tanto intento no escatimar en anzuelos triples o simples, lo que sea espero que el vídeo os haya parecido interesante espero que os pueda ayudar en algo si tenéis más dudas dejádmelo aquí en los comentarios porque a lo mejor hay cosas que yo me estoy dejando si queréis que hagamos más vídeos del estilo con anzuelos para jigs, para vinilos para señuelos más concretos dejádmelo también aquí en los comentarios os intentaré responder por escrito o si da para hacer un vídeo pues también hacemos un vídeo para que quede algo más completo dicho todo esto si os ha gustado el vídeo acordaros de darle a me gusta compartirlo en vuestras redes que eso ayuda mucho y suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos y así más me despido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!